Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Espero que todos ustedes estén muy bien. Bienvenidos en nombre de la Fundación Atlas. Hoy vamos a conversar con Constanza Mazzina, politóloga sobre la democracia populista. Vamos a hablar un poco sobre las causas, las consecuencias, los orígenes. ¿Qué es la democracia populista? ¿Qué es la Argentina en este momento? Acá está ingresando Constanza, así que estamos invitándola a compartir la pantalla. Un fenómeno que se ve en algunos países de América Latina. Sabemos mucho de esto en Argentina. ¿Cómo estás, Constanza? Hola, Martín. ¿Cómo estás? ¿Me ves bien? ¿Me escuchás bien? Te escucho y te veo perfecto. Sí, sí, sí. Muy bien. Estaba preocupada con esta transmisión. Sí, sí, sí. Viste que el Instagram a veces puede fallar. Aparte van cambiando las versiones y demás. Pero no, pero siempre suele andar bien. Así que, ¿cómo estás vos? ¿Bien? Bien, muy bien. A ver, déjame que voy a tratar de ver cómo poner esto para que quede un poco mejor. A ver, ahí. Sí, sí, sí. Más o menos. Mirá, tenemos muchos amigos que ya nos están acompañando en una charla pre-partida argentina. Se van a divertir con nosotros, Martín. Y, viste, esto es trágico media. Mejor reír que llorar, ¿no? Para procesar la realidad a veces. Tal cual, tal cual. Sobre todo la nuestra, ¿no? Es complicado. Mirá, y nos están saludando desde Brasil. Goiáña. Goiáña, sí. No sé pronunciarlo. Sí, de Goiáña, Darío Ferrer, acá está Adrián Rabier también. Mirá, mirá qué público, qué público interesante que tenemos esta noche. Sí, sí. Muchos amigos. Y, bueno, gracias, Constanza, por esta posibilidad de hablar con vos. Y gracias por los artículos y las columnas de opinión que has escrito últimamente sobre la democracia populista. Muy, muy interesantes. Y la idea era charlar un poco con vos al respecto en breves instantes. Antes yo quería presentarte. Sos politóloga, doctora en Ciencias Políticas de la UCA. Viste la maestría en Economía y Ciencias Políticas de SEADE. Sos licenciada en Relaciones Internacionales de El Salvador. Yo también. Así que ahí, ex Hipólito Yrigoyen. No sabía, nunca me contaste eso. Esperá, esperá, esperá. Ah, sí, sí. Paréntesis. ¿Cuándo cursaste? ¿En qué años cursaste? Y yo, del 88 al 92. Claro, yo llegaba cuando vos te ibas. Yo entré en el 93, claro. Yo llegué en el 93 ahí a la casona esa vieja de Hipólito Yrigoyen, que era muy bonita esa sede. Bueno, y ahora lamentablemente, el otro día pasé, comentario al margen, ¿no? Pero para que vean que estamos en familia, es una especie de edificio con pileta, condominio, una cosa rara. Ya la facultad esa se mudó cerca de Callao y Sarmiento, por ahí. Algo así, ¿no? Sí, vos sabés que se mudó primero a Callao y Perón, y después la mudaron, antes de que empezara toda esta historia de la pandemia, la mudaron a Tucumán, en Callao, donde era la sede de medicina de la USAL. Y el tema es que juntaron facultades. Entonces, por ejemplo, Sociales creo que comparte con Historia, y no me acuerdo, con otras sedes, con otras facultades de la USAL. Así que sí, sí, sí. Ojalá fuera lo que vos dijiste, olvídate, olvídate, pero mirá vos. Bueno, quien me introdujo a mí, yo estaba vinculado a algunos partidos en las 80, digamos, de ideas liberales, como la UCD, pero tuve a Ricardo Rojas en el segundo año, como profesor de Economía, y ahí me partió la cabeza, con él charlamos de poco. ¿Vos lo tuviste a Ricardo? Vos sabés. Y a Gabriela Gazzave, que era su adjunto. No, a ninguno de los dos. Yo cuando entré, ya era toda una planta muy peronista, la que había. Peronista menemista. Ah, mirá vos. Claro, yo tuve, vi la luz, tuve una revelación. Claro, no, 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 no. Y era el faro en la oscuridad, digamos, ¿no? Claro, no. Ricardo Rojas y Gabriel Gazzave, así que... Claro. Pero sí, 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 podríamos haber sido compañeros, pero soy más viejo, así que... Un poquito, un poquito. Ahí nomás. Un poquito. Pero bueno, entonces te presentaba como politóloga, doctora en ciencia política, y antes de entrar de lleno en el tema, te quería preguntar un poco cómo fue tu acercamiento a las ideas de libertad, ¿no? Para compartir con la gente que nos escucha. Sí, sí, sí. Excelente, excelente, excelente pregunta. ¿Vos sabés qué? Es como todo un recorrido que uno va haciendo, ¿no? Porque siempre cuando sos chico, yo creo que, sobre todo en este tiempo, pero siempre, las ideas de izquierda tienen como más prensa, ¿no? Más llegadas, son mucho más fáciles, pero a mí nunca me pegó por ese lado. Nunca fui por ese lado. Y yo siempre fui a contracorriente, Martín. Entonces, cuando en los 90 todos mis compañeros de facultad eran menemistas, yo no, justamente por todo el tema de las instituciones, de los contrapesos, y demás, y sobre todo transparencia, y el problema de la corrupción, ¿no? Que he visto años después la corrupción menemista, fue como un chiste, ¿no? Al lado de la corrupción kirchnerista. Y así digo, cuando todos después, todos los que fueron menemistas, se hicieron kirchneristas, o dije, no, cuidado, hay que prestar atención, como vos decías, yo vengo escribiendo de estos temas, pero hace años. No es que, digamos, de pronto dije, uy, sí, che, hay que preocuparse por esto. El otro día, por ejemplo, encontré un artículo de 2017 que justamente hablaba del fracaso de los organismos latinoamericanos en la defensa de los derechos humanos, hablando de Venezuela, ¿no? Pero ahora, digo, podríamos sacar Venezuela y poner Nicaragua y diría lo mismo. Entonces son dos temas que, en general, no es que pasen desapercibidos, pero hay que ir viendo la película. Yo siempre digo, si miramos esta película, ya sabemos más o menos cómo es lo que viene, qué es lo que va a pasar, porque justamente, ¿no? Hay ciertos patrones, ciertos comportamientos que se repiten en el tiempo y que persisten en el tiempo. Hay prácticas que persisten en nuestra forma de hacer política. Entonces, si vos justamente te quedás con la foto, te quedás con la foto, ¿no? De algo muy parcial, algo muy puntual. Pero si mirás la película, ya más o menos sabés de qué viene la cosa, ¿no? Y esto mismo lo podemos pensar en relación a nuestro país o en relación a lo que vos quieras. De América Latina somos impredecibles, pero somos sumamente previsibles también. Imprevisibles, pero predecibles. Vamos a ponerlo mejor. Somos imprevisibles, pero predecibles. Claro, claro. Sí, del cual. Y vos hablás de la democracia populista, ¿no? Y yo te leía tus artículos al respecto, muy interesantes, y me venía a mi mente Locke y Rousseau, y yo creo que todo esto va por encima incluso de las ideas de Rousseau más exacerbadas, tal vez, o no, o la versión latinoamericanizada de estas, y siglo XXI, XXI, XXI de este delirio. Como toda traducción, vos sabés que las traducciones son berretas, ¿no? Entonces. Mirá, mirá qué interesante. Tenemos una súper interesante pregunta que nos dejaron por ahí, pero quizás la podemos dejar para después, Martín. A ver, en relación al tema de los populismos, y vos sabés que dentro de, digamos, de estas cosas como que te abren la cabeza, yo en ese área tuve una materia con Mario Sarrafero, que después fue mi director de tesis doctoral, y falleció hace no mucho tiempo, y si te fijás yo en muchos artículos, lo cito incluso a él, porque hay cosas que el tipo las dijo hace años y siguen siendo actuales, ¿no? Por ejemplo, no voy a esto, ¿no? Pero, por ejemplo, el tema de los vicepresidentes, Sarrafero lo empezó a trabajar en los años 98-99, ¿no? El rol de los vices y cómo los vices no aumentan la tensión en clave presidencial. Y yo, digamos, tomé un poco la posta esta, y esto fue antes de Alberto Cristina. Y ya, digamos, si vos analizabas la definición, ¿no?, de qué lado juega el vice, ¿no?, o a qué juega el vice, o cuál es el juego del vice, era un tema que Mario ya lo vio venir hace 20 años. Y con muchas cuestiones pasa lo mismo. Hay un texto de él que a mí me gusta mucho y siempre recomiendo que lo lean, que es una conferencia que es la Academia Nacional de Ciencias Morales y Políticas que habla de la democracia liberal y la democracia populista. Porque acá tenemos un problema primero de definición, Martín, ¿de qué hablamos cuando hablamos de democracia, no? Entonces, si nos quedamos solo con esa definición mínima y procedimental del proceso electoral, Rusia tiene elecciones, Cuba tiene elecciones, Venezuela tiene elecciones, nosotros tenemos elecciones, en Formosa hay elecciones. Pero, si agregamos el componente liberal republicano ahí, ya empezamos a afinar un poco más la definición, ¿no? Entonces me parece que en esto, digamos, para los que estudiamos ciencias políticas, era la poliarquía de edad, ¿no? Pero sin ir a la poliarquía de edad, algo que es mucho más sencillo de entender, es que nuestro concepto de democracia se une de estas tradiciones, ¿no? De la tradición liberal y de la tradición republicana. Y que de alguna manera la democracia populista lo que hace es atacar el componente liberal y republicano de la democracia y quedarse simplemente con el mecanismo electoral para llegar al poder. Hay algo que me parece interesante que destaquemos, Martín, que en todos estos casos de estos nuevos populismos latinoamericanos, sobre todo la izquierda, ha hecho un enorme aprendizaje respecto de sus experiencias de los años, fundamentalmente 60 y 70, ¿no? Es decir, ya no tratan de llegar al poder mediante esos procesos revolucionarios, sino a través del proceso electoral. Entonces se visten de traje, se presentan elecciones, y después empiezan a atacar, en primer lugar, la cultura pluralista, las libertades, el respeto, la tolerancia, y después las instituciones que promueven la limitación del poder y la rendición de cuentas, que son como los dos problemas que molestan, que atacan los líderes populistas en general. Y hay una característica acá que es fundamental, que tiene que ver no solo con la personalización del régimen, con el predominio del poder ejecutivo, como características generales que las podemos encontrar en todos, o el tema de la descalificación de la oposición, de plantear la cancha en términos de amigo-enemigo, sino fundamentalmente el tema de que aparece la voz pueblo, ¿no? ¿Qué es el pueblo? ¿Te acordás que había un texto que yo no me acuerdo si era, creo que era Hayek que decía, el problema es que el pueblo de ciudadanos en verdad no le estás hablando a nadie, no le estás hablando a la persona, no le estás hablando al individuo. Entonces en esto un pueblo se desdibuja todo, y por la interpelación pueblo, legitimás cualquier cosa. Entonces, ese objetivo último que tienen, que es la refundación del Estado, del orden económico, político, social, se justifica bajo este paraguas del pueblo, ¿no? Entonces, vos fíjate que frente al anonimato que supone la prevalencia del Estado de Derecho, ellos ponen la prevalencia del pueblo. Entonces, vos eres un líder que permanentemente interpela, te interpela como pueblo, entonces ahí aparece lo de si estás del lado del pueblo, si estás del lado de la patria, o si sos de la antipatria, y todo esto, ¿no? Esta lógica de la polarización, ¿no? Entonces, como una característica distintiva de esa forma de hacer política, ¿no? Que ya me parece que es una forma que se ha instalado. ¿Vos sabés que cuando estudiábamos nosotros, vos te acordás cuando estudiábamos nosotros, que una de las primeras cosas que nos decían era que la política tenía un componente agonal, que era lo de la lucha por el poder, y un componente arquitectónico que es la construcción, ¿no? Que tiene que ver con construir. Y me parece que lo que perdimos es ese componente, y por eso la gente, cuando la gente, cualquiera de nosotros, o familiares, quienes sean amigos, querés hablar de política, de partidos políticos, de representaciones, porque ya nadie quiere escuchar nada, ¿no? Es como que hay un hartazgo generalizado de, pero, ¿para qué? Y esto tiene que ver con que ha primado lo que es la política de la confrontación, ¿no? La confrontación permanente como forma de, no solo de hacer política, sino también como forma de relacionarnos. Sí, te pregunto, en este contexto, uno tiende a pensar que si un político genera, un gobernante genera más pobreza, va a perder la batalla electoral y política. Pero desde la perspectiva de la dimensión de esta, del socialismo del siglo XXI, ¿más pobreza significa derrota o significa un voto más fácil, más fácil de tener un voto cautivo, un voto cautivo, más manejable? Mirá, ahí me parece que entran como algunas variables que son propias de nuestro sistema electoral y de nuestra forma de hacer política. Una de esas cuestiones tiene que ver con, voy a darte la respuesta en términos teóricos y después vamos a esto. A ver, vos sabés que la democracia, el voto necesita como condición necesaria que el ciudadano esté formado e informado. Pero formado no significa que, digamos, hayas pasado por un colegio, por una escuela, por un proceso de escolarización, sino que esté formado en términos cívicos, como ciudadanos, una alfabetización ciudadana. Si vos te fijás, yo diría que desde los 90 para acá hay un proceso de desalfabetización ciudadana, ¿no? Digamos, en esto de, no, vos no te ocupes de esto, nosotros nos ocupamos, nosotros resolvemos, y el ciudadano como cada vez más lejos, que de alguna manera se quiebra con la crisis del 2001, pero no se resuelve. Entonces, en esto de, como condición necesaria de el voto formado e informado, tenemos un problema enorme. Entonces, ahí tenés una deuda enorme, y un problema gigantesco. Pero eso después hay que sumarle, digamos, ciertas características que son propias de nuestra forma de hacer política en este país, que tiene que ver con varias cuestiones. La primera es el juego cerrado, ¿no? Esto del juego cerrado significa que, no solo que las listas son cerradas y bloqueadas, sino que, si vos te fijás, yo te diría que de los 90 para acá son siempre los mismos jugadores. Cambian de partido, cambian de cargos, cambian de jurisdicción, ellos son siempre los mismos. Es decir, ¿cuáles son las caras nuevas? Ahora Randazzo, Gusto, María Eugenia Vidal, a veces parece una tomada de pelo, ¿no? Este que era... Me encantó lo... Leo tu inconsciente, discúpame, tomada de palo, me tomo el palo. ¡Uy! Se cayó. Ahí te perdí, sí, sí, ahí volvió. Sí, volvió. ¿Estás? A ver. Yo estoy. A ver, no te veo. A ver. A ver, te caíste. Yo te veo, a ver, como que te caíste, ahí va, ahí te invito de vuelta para que se te vea la imagen. Dale. Sí, te escucho, perfecto. Ok. Pero yo te sigo viendo bien, ¿eh? ¿Sí? Ahora me ves bien. Bueno, bueno, bueno. No, 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 no. Me veo solo a mí, pero tal vez sea un problema... Ah, a ver. ...de mi teléfono. Yo veo... ¿Cómo ahí? Te decía que dijiste, tal vez en un acto fallido, tomada de palo, en vez de tomada de pelo. Argentina. Acá se hace un vestido, un psicólogo. Sí, sí, sí. Digamos, ¿nos tenemos que ir de Argentina para tener algún tipo de esperanza? Tal cual, tal cual. Sí, sí. Mirá. Supongo que te ve... No sé, yo no te veo, ¿eh? Te veo, vos me ves a mí, pero yo te escucho, pero no te veo. Ok. Paróricamente. Alguien nos puso, alguien nos puso por ahí abajo que estamos los dos, así que no sé, ¿será que vos no me ves, pero los demás me ves? Bueno, sigamos, sigamos. Genial. Perfecto, sigamos hablando. Sí. Perfecto, ahí nos pusieron Martín. Ahí está, gracias, gracias. Genial, excelente. Sí. Después vamos a lo de, si hay que tomarse el palo, ¿no? Pero es una tomada de pelo, ¿no? Esto de los pases de cargos, de las reelecciones infinitas, es como que, a ver, hacer política se ha convertido no solo en un negocio enorme, sino también en un empleo de por vida, ¿no? Entonces vos empezás de concejal, después sos intendente, diputado provincial, otra vez intendente, después te vas de diputado nacional, después de esto, después de otro. El mejor ejemplo es que todos nuestros expresidentes después ocuparon otros cargos, ninguno se fue a su casa o se fue a dar conferencias por el mundo al estilo Bill Clinton. Es decir, siempre siguen dando vueltas, siempre siguen, ¿no?, prendidos de, prendidos del Estado, ¿no? Es decir, no, no se retiran, no dicen, me abro un kiosco o lo que fuera. Entonces este es el primer problema. ¿Quieren mantener los fueros para no ir presos? ¿Cómo es la onda? Justa o injustamente, ¿no? No, pero a ver, Martín, no solo es el tema de los fueros, es un conjunto de prerrogativas y de privilegios que los sostiene, desde los choferes, esto que vimos estos días, de que ellos viajan y cuando vuelven no tienen que hacer cuarentena, como cualquier otro, ¿no? Entonces, los superpasajes que pagamos nosotros con nuestros impuestos, entonces es un conjunto donde es todo, no es solamente el tema de los fueros, es un montón de privilegios, para ponerlo en términos sencillos, si vos fueras senador, el sueldo te queda limpio porque no lo gastás. Es decir, no tenés gastos de nada, al contrario, si tenés que viajar lo que fuera, hasta te dan plata por representación, gastos de representación, entonces es como, un golazo, ¿quién lo va a quedar dejar? Sí, una diputada acá hace alguna semana se quejaba porque decía que estaban los ingresos de los parlamentarios por debajo de los de América Latina, ¿no? ¿Qué te parece a vos esto? Me parece una vergüenza, me parece una vergüenza sobre todo, bueno, ahora que confirmaron que se va a aumentar el sueldo, ¿no? En el contexto de un país donde el 50% de la población es pobre. Pero además, sumado a esto que vos me preguntabas hace un ratito, ¿no? De qué votamos cuando votamos o qué podemos votar en este contexto. También está el tema de las familias políticas, Martín, es decir, vos fijate que son todos parientes, ¿no? Que van de acá para allá y competir contra esas familias políticas es muy difícil. Supongamos que vos hoy quisieras ser candidato, no sé, algo en la provincia de Buenos Aires, o en cualquier municipio de la provincia de Buenos Aires, te enfrentás con familias políticas que están enquistadas, ¿no? Hace décadas y es muy difícil competir porque vos vas a tratar de conseguir quien te financie dos bancos para hacer campaña y ellos tienen a su disposición todo el aparato del Estado para hacer campaña. Entonces, no es solo un problema de clientelismo, no es solo un problema de pobreza, no es solo un problema de alfabetización ciudadana, es también un problema de competencia. Es decir, vos acá tenés el monopolio de algunas familias o de algunos partidos para hacer política y como cualquier monopolio ya sabés cómo funciona. Entonces, competir contra esos monopolios, contra esas familias políticas en ese contexto del juego cerrado es demasiado difícil. Es decir, entrar en el juego es muy, muy complicado, muy costoso. Y además tenés todo el problema, digo, sumado a esto el problema del nepotismo, ¿no? Como parte de esto que altera la competencia para cualquier nuevo competidor que quiera entrar en el juego, ¿no? Pensemos desde los Kirchner a los Febner, a los Santerovich, a, ¿cómo se llama el intendente de ese? ¿Te acordás? Ahora no me acuerdo. No, no, no. El intendente de Ezeiza es súper conocido, que está hace 30 años, desde que se queda en el municipio de Ezeiza el tipo es intendente, la esposa es la presidenta del Consejo Deliberante, el hijo es el jefe de gabinete y así, ¿no? Es un tema de nunca terminar. A esto sí, yo le sumaría un... Sí, no, te preguntaba, vos hablás Familia Política parece el título de una novela, ¿no? Parece Los Parientes de Mi Mujer, ¿no? Familia Política, pero es muy bueno el título y esto se ve exacerbado en algunas áreas específicas del país donde prevalece más el caudillismo todavía que en otras. Mirá, me parece que, mira, justo Juan Manuel Morales nos está poniendo desde Neuquén, los zapaguen, Neuquén, vos fíjate en Neuquén otra vez, los candidatos es Jorge Zapax, el ex gobernador y Alma Zapax, ¿no? Creo, Juan Manuel, que es hija, sobrina, nieta y son los clanes familiares. A ver, sí hay un problema de caudillismo y de personalismo en nuestra política, pero no creo que sea un problema de qué pasa en las provincias, ¿no? Me parece que ya es un problema estructural de la forma de hacer política y de la forma de entender la política. Vos fíjate que lo que hacen estos políticos es una apropiación del Estado, una colonización del Estado, sea nacional, provincial o municipal. A ver, hay familias políticas que quizás se pasan desapercibidas, la otra vez en un programa de Kachanovski que ahí me lo estaban recordando el conto un problema, digamos, un debate que tuvo por Twitter con una nieta de Alfonsín que es directora nacional de la Zaraza. tener los nietos y toda la familia Cafiero que sigue viviendo todos del Estado y los Alfonsín y todos, entonces, no es un problema que vos puedas decir así porque en las provincias argentinas pasa tal cosa, es una forma ya de entender la política y, digamos, esto que para mí sí es hijo de nuestro siglo XIX, por eso yo te decía esto de mirar las películas el tema del personalismo y del caudillismo, ¿no? Como que no podemos romper esa matriz, esa matriz mental paternalista, o sea, ya no es solo una cuestión de mentalidad becaria, es una mentalidad paternalista, no hay matriarcado, es paternalista. Tal cual, tal cual. Sabés que hace un ratito vos mencionabas que están siempre los mismos jugadores políticos y me vino a la mente Martín Lustó que nadie recuerda que era ministro de los K, digamos, Tal cual, tal cual. Y ahora es oposición y la gente, ¿qué pasa? ¿No recuerda? ¿Se olvida? ¿No comprende? ¿Hay una impunidad basada, no sé, en la ignorancia, en la no comprensión de los fenómenos? ¿Cómo se explican este tipo de sucesos? Hay ahí una mezcla de todo. La primera tiene que ver con un enorme grado de ignorancia, ¿no? La segunda es que nuestra memoria es una memoria siempre cortoplastista. La tercera es el rol de los medios de comunicación y de cómo los medios de comunicación van tergiversando y acomodando la realidad a su gusto, ¿no? De pronto te presentan así como te presentaron a Alberto Fernández en 2019 que venía a poner la Argentina de pie y ahora te presentan a Lustó como el republicano, demócrata, líder de la unión cívica radical cuando, como vos decís, empieza su vida política siendo parte del entramado kirchnerista, ¿no? Y es el padre de la 125, a ver, porque la verdad es que él es el padre de la 125, pero bueno, creo realmente en este punto una cuestión más, un ingrediente más, Martín, que agregaría. de parte de una generación digamos más grande que nosotros, yo creo que es una generación que está cansada, que está harta, harta de la mentira, harta del síganme que no los voy a defraudar y voy a poner a la Argentina de pie. Pero esta es una generación que digamos podemos decir que tiene más de 40, más de 50, el problema es ¿qué pasa con la generación que nació de 1925 para acá? ¿no? O de los 2000 para acá, el que hoy tiene 18, 20 años, mira esto, y, a ver, digo, la hiperinflación del Fonsín es la prehistoria, la convertibilidad es, realmente, lo que les enseñan es la historia horrorosa de la Argentina, la perfidia, ¿no? Y, en esta clave, ¿cómo los insertamos en la vida política? ¿no? Porque, digamos, en su joven vida nacieron y crecieron con el kirchnerismo, o sea, no solo nacieron y crecieron con internet y con todo esto que vos manejas también de Instagram, Twitter y demás, ¿hasta quién nacieron y crecieron con el kirchnerismo? Sí, y un dato que a mí me asombra, que siempre lo menciono, es que el 65% de los argentinos tienen menos de 40 años, o sea, que solamente el 35% tiene más de 40, o sea, para mostrar el nivel de juventud, digamos, y no vivencia de acontecimientos que para nosotros son cotidianos, que tienen un porcentaje altísimo, digamos, dos de cada tres argentinos, ¿no? Con lo cual, el tema de lo que pasó en los 90, con Alfonsín, la hiper, ni saben, ¿no? Para muchos, Alfonsín es un héroe, pero no se habla que tuvo que escapar por la cornisa con un 5.000% de inflación, por ejemplo. Tal cual. Sí, sí, mira, en relación a esto como dos o tres cosas. Primero, ¿qué es lo que se estudia? ¿No? ¿Qué les están enseñando hoy en los colegios? Vuelvo, esto de la demonización de los años 90, la demonización del neoliberalismo, realmente, en el mejor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos, si pasan y terminan el colegio secundario, eso es lo que hoy se les está, bueno, hoy hace años, ¿no? Se les está enseñando y se les está transmitiendo. Y eso me hace pensar en otra cosa, el dato que recién decías, Martín, que digo, la sociedad argentina es una sociedad entonces cada vez más joven y es una sociedad que cada vez está más lejos de insertarse en el mercado laboral. Porque si yo cruzo ese dato con la cantidad de desempleo, planes, clientelismo, todo esto que hablábamos antes, estoy como en un punto muerto. Tengo una sociedad muy joven que es segundo o tercera generación que vive de planes. ¿Sería así? Exacto. Y yo te sigo, vos que manejás mejor los datos que yo. Sí, sí, Entonces, digo, tenemos como ahí un problema enorme. ¿No? Y hay otro dato que yo siempre repito que es la diferencia entre la tasa de reproducción de los sectores bajos, 4.3 hijos por pareja, y de los sectores medios hacia arriba, digamos, ¿no? Que es menos de dos hijos por pareja, ¿no? Tazas europeas. Exacto. Entonces, la respuesta es tomarse el palo. ¡Ja, ja, ja! Que era un poco la pregunta final que te quería hacer y aprovecho para hacértelo ahora porque vino bien el caso, ¿no? ¿Es posible revertir esta tendencia, ¿no? de la cual estamos charlando de alguna forma? ¿Podemos con las ideas de libertad dar un volantazo? ¿La influencia del mundo puede afectar positivamente? ¿Los liderazgos pueden generar algún tipo de esperanza? A ver, como muchas cosas me preguntaste, ¿vos crees que una persona que no soy naturalmente optimista que sea optimista? Mirá lo que me estás pidiendo. No. A ver, creo que el dato para mí desgarrador es el que vos acabas de dar, si yo ese dato lo cruzo con el dato de la pobreza, justamente, ¿no? Entonces, pienso que necesitamos como 20 o 30 años sostenidos ininterrumpidos de cambio y de de cambio político, ¿no? Y de cambio social más allá del crecimiento económico como para romper esta matriz. Pero, ¿el problema cuál es? El problema es que ahí tenemos una cuestión de, estaba leyendo el comentario de abajo, esto está horrible, ¿viste? Porque mientras que estás hablando te llegan los comentarios, entonces es como que te descaes de lo que estábamos, de lo que estaba diciendo. Entonces, ahí voy a esto, mirá, justo lo que nos están poniendo acá en el chat que me parece súper interesante, ¿no? El tema de la libertad y el liberalismo. Y el liberalismo no vende. A ver, el problema del liberalismo es que no vende. Si yo te digo hacete responsable de tu propia vida, tienes un 60% de gente hoy que vive del Estado. ¿Cómo rompes con eso? Hacete responsable, ¿sabes qué? No vas a cobrar más el 60% y tenés que salir a laburar. No, ¿pero por qué? ¿No? Entonces, ¿cómo terminás con, como, no con la cuestión económica o la dependencia del Estado, sino con la matriz mental, ¿no? ¿Cómo se hace ese cambio para que la persona diga que esto no se sostiene en el tiempo? Y no voy solo al planero, estoy pensando en el empleado público municipal provincial que Infran gana porque tiene el 80% de la población económicamente activa metida en el Estado. ¿Cómo rompes eso? ¿Cómo le decís, miren, esto es insostenible, ¿no? Si le saco la coparticipación de Infran no tengo más 80% de empleado público provincial, pero al empleado público provincial, ¿cómo le terminás con eso de el Estado tiene, el Estado me tiene que dar, que cuidar, que proveer, que esto, que lo otro? Es como, bueno, esta mentalidad paternalista, ¿no? De que siempre te den, te den, te den, te den, te den, te den. Entonces, el liberalismo no garpa, el liberalismo no vende. Si yo te digo, vos sos responsable de tu propia vida y bancátela. ¿Sí? Bancátela, o sea, me imagino que es lo que vos, yo le enseñamos a nuestros hijos, ¿no? O sea, las consecuencias son tuyas y bancátela, si no estudiaste, jodete, ¿no? Pero en esta, en esta matriz mental es muy difícil eso de hacerte cargo de las consecuencias, porque además, acordá que ya termino. Un segundo. Y algo que es típico de estos populismos, que la culpa siempre es de otro. Entonces, así como el gobierno le echa la culpa a Macri, le echa la culpa al FMI, le echa la culpa a Estados Unidos, le echa la culpa al neoliberalismo, le echa la culpa, o sea, hasta que llegó Macri, el kirchnerismo se pasó 10 años diciendo que la culpa fue de la arruga. Y no decía que la culpa era de Menem, porque a Menem lo tenían sentado en el Senado votando con ellos. Pero entonces, esa idea del chivo expiatorio, de nunca hacerse responsable, de nunca hacerse cargo, después permea en toda la sociedad. Y esto se traduce en que nadie se quiere hacer cargo de las cagadas que se manda. Sí, sí, sí. Sabés que siempre yo menciono, leí una vez un libro de Bernardo Estamateas, Gente Tóxica, que tiene un capítulo que se llama El Mete Culpas, que a mí me marcó realmente. Porque la izquierda tiene justamente esa capacidad de meter culpa, ¿no? Nada es responsabilidad de uno, todo es responsabilidad de los demás. Y en una población con baja autoestima, como una parte grande de la población argentina, le queda cómodo aceptar, digamos, la culpa es del imperialismo, la culpa es de los capitalistas, la culpa es de los fondos buitres, la culpa de la inflación es del chino que se volvió loco y sube los precios, ¿no? O sea que todavía, y a medida que hay mayor nivel de analfabetismo literal y analfabetismo económico, mala alimentación durante el embarazo y sus consecuencias, etcétera, esto funciona cada vez mejor, ¿no? Como un violín. Entonces tal vez uno dice que tal vez los equivocados somos nosotros, ¿no? Sí, 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 bueno, pero justamente es como un problema muy serio que tenemos esto de volver a inculcar estos valores, ¿no? No solo el valor de la tolerancia, del respeto, y yo veo hoy, por ejemplo, en esto de la tolerancia, una enorme intolerancia al que piensa diferente, en nombre de la tolerancia, no tolero al que piensa diferente, es decir, la corrección política también está haciendo estragos, ¿no? Y está llevando a muchas generaciones, ¿no? A muchos chicos a decir, yo mejor me callo la boca porque si digo que no estoy de acuerdo con lo que hay que estar de acuerdo es como que, ¿no? Es todo un tema, ahora, hay que, el tema de, Terrible. El tema de la corrección política, ¿no? Entonces, ¿qué son esos valores? Y, mirá, sin embargo, sin embargo, sin embargo, a pesar de todo lo que dijimos, hace poco leí un artículo que salió en La Nación, hay un tipo que escribe los martes sobre educación, que se llama Luciano Román, que a mí me gustan mucho sus artículos, y siempre es una reflexión que nos pega muy de cerca, porque si no habla de la educación, habla de la clase media que están migrando o emigrando, los hijos de inmigrantes que ahora están emigrando, todo esto que nosotros venimos hablando. Pero tuve un artículo hace un par de semanas que hablaba de Masterchef. Yo debo ser la única en este país que no mira Masterchef, no sé qué es Masterchef, no me enteré de Masterchef y no me pregunten nada. No sé. Yo sabía que había un Masterchef donde estaba el inglés este Gordon Ramsay, uno que putea todo el tiempo, un rubio que putea y los maltrata, es un maltratador serial, pero no importa. El Masterchef argento, el tipo decía que a pesar de lo que se ve y nos transmite en Masterchef, estaba mostrando otra cosa. Estaba mostrando una cultura donde hay una persona que sabe, que corrige al que está aprendiendo y el que está aprendiendo toma la crítica como algo positivo, como un proceso de aprendizaje y hay un respeto por el maestro, por la evaluación y no se discute. Y el tipo, en el artículo justamente decía, bueno, están rescatando valores como el que enseña es el que sabe, el respeto al que te está justamente evaluando, al maestro, hay también un respeto por el esfuerzo, por el mérito, no gana el que es amigo, sino el que justamente se esfuerza más y bueno, entonces digo, quizás eso y el éxito que evidentemente tiene este programa del que no me tenés, nos está mostrando que quizás hay una sociedad que todavía recupera o que quiere ver esos valores. Ahora veo muy difícil que esos valores se puedan traducir en un cambio político en el corto plazo, porque incluso si entraran nuevos jugadores y entraran nuevos partidos políticos, competir en este contexto es muy difícil y el sistema está listo para que los grandes partidos sigan, digamos, ganando elecciones y perpetuándose en el tiempo, ¿no? Digo, todo el sistema conspira contra que aparezcan nuevos partidos y sobre todo partidos chicos, nosotros tenemos una regla que es muy siglo XIX que es la renovación parcial de las cámaras, ¿no? No la elección de medio término, sino la renovación parcial, pero supongamos el que los anarquismo perdiera por paliza y no sé, la opción liberal tuviera un 80% de preferencia del ciudadano, eso solo se ve reflejado en el 50% de la composición de la Cámara de Diputados y en un tercio de la de Senadores, con lo cual no les mueve un pelo. Es decir, ese cambio de preferencias tendría que ser tan sostenido elección tras elección, por lo menos para senadores durante tres elecciones, como para que realmente se viera reflejado en la composición de las cámaras, con lo cual, digo, las reglas institucionales conspiran contra este cambio en la aparición de nuevos partidos políticos. Y además, como decíamos antes también Martín, no hay cambio, porque digamos, nosotros no tenemos ningún límite ni al paso de jurisdicción, ni al paso de cargos, ni siquiera al cumplimiento del mandato, porque también uno podría decir, mirá, no sé, este tiene que cumplir el mandato de cuatro años de intendente, cuatro años de diputado, cuatro años de gobernador, no, no, pero dejan y se van y se fijan y vuelven, ninguno se jubila, ninguno renuncia. Así que, sí, bueno, esto es un poco el panorama realmente, ¿no? Comparto plenamente todo lo que vos estás señalando, y para cumplir un poco con los tiempos, porque nosotros tratamos de cumplir con los tiempos más allá de estar en Argentina, queremos agradecerte, queremos, vamos a ir cerrando la charla, vamos a volver a hablar nuevamente, porque han quedado muchísimos temas por conversar, por profundizar, muchas preguntas de la gente también, invitamos a todos los presentes que te sigan en tus redes, tanto en Instagram, ¿estás en Twitter también? Sí, señor, estoy en Twitter, creo que es algo parecido a Cema Cina, debe ser Twitter, me imagino que sí, soy tan original para todo, ¿viste? Y te invitamos a decir unas palabras de cierre, para despedirnos, muchas gracias. Gracias a vos Martín, me parece muy interesante este ciclo que empezaste, esta oportunidad para que podamos conversar, creo que tenemos que seguir conversando sobre las ideas de la libertad y defendiendo las ideas de la libertad y sobre todo defendiendo valores básicos que tienen que ver con las ideas de la libertad, como el respeto, la tolerancia, el diálogo, que son cosas que hemos perdido sobre todo en este país en los últimos años. Entonces, por lo menos yo siempre digo hay que dar las pequeñas batallas, nuestros pequeños granitos de arena y esto es nuestro pequeño granito de arena en ese cambio, por lo menos que alguien nos escuche, que alguien se prenda con estas ideas y diga, mira, voy a leer un artículo de Constanza y por un artículo mío, tuyo, después de un libro y empecemos con ese cambio de mentalidad que tanto necesitamos. Bueno, Constanza, muchísimas gracias, gracias a todos los presentes por acompañarnos y compartir estos intercambios tratando de iluminarnos todos con las ideas de la libertad. Bueno, esta entrevista va a estar disponible en segundos aquí en Instagram, ya no live y en un ratito va a estar disponible en YouTube, en Facebook, va a estar en partes en Twitter, así que lo pueden encontrar también completa por las distintas redes sociales. Gracias a todos nuevamente, Constanza, mil gracias y bueno, una alegría saber que nosotros también somos los dos del Salvador, una institución donde no prevalecen nuestras ideas, pero somos la oveja negra. Remando contra corrientes, tal cual. ¿Sabés qué? Y también antes de que nos vayamos, dos cosas, que nos estuvieron acompañando un montón de amigos que los estoy viendo por ahí, que se van uniendo y nos van acompañando y escuchando y me encanta que estén y después contame cómo se comparte todo esto, ¿no? no me vas a evitar arreglar mejorar esto. Bueno, lo dejo en tus manos pero después contame cómo se comparte. Ahora te paso todo para que lo compartas. Dale, genial, mil gracias. Muchísimas gracias. Un gran abrazo, un placer enorme. Abrazo para todos. Chau, chau. Chau, chau.